En ese, yo en ese, a ver que no sabe mejor. No, no, no. No, demasiado sofisticada tu cámara como para mis manos. No, demasiado sofisticada tu cámara como para mis manos. No, demasiado sofisticada tu cámara como para mis manos. No, demasiado sofisticada tu cámara como para mis manos. No, demasiado sofisticada tu cámara como para mis manos. No, demasiado sofisticada tu cámara como para mis manos. No, demasiado sofisticada tu cámara como para mis manos. No, demasiado sofisticada tu cámara como para mis manos. No, demasiado sofisticada tu cámara como para mis manos. No, demasiado sofisticada tu cámara como para mis manos. No, demasiado sofisticada tu cámara como para mis manos. No, demasiado sofisticada tu cámara como para mis manos. No, demasiado sofisticada tu cámara como para mis manos. No, demasiado sofisticada tu cámara como para mis manos. No, demasiado sofisticada tu cámara como para mis manos. No, demasiado sofisticada tu cámara como para mis manos. No, demasiado sofisticada tu cámara como para mis manos. No, demasiado sofisticada tu cámara como para mis manos. No, demasiado sofisticada tu cámara como para mis manos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!